Música Bienvenidos al videoblog de Farmalista. Las lacas de uñas de Lola Barcelona están libres de 5 compuestos, por eso les llamamos Fife Free, que las convierten en un producto mucho más saludable que cuida no solo nuestra piel por contacto con el esmalte, sino también el tejido de la uña. Y esto es porque no contienen tolueno, no contienen formaldehido, no contienen alcanfor, ni resinas de formol ni eftalatos. Colores divertidísimos y un brillo duradero. Espero que os gusten. Nos vemos muy pronto en el próximo videoblog de Farmalista.